¡Ey! ¿Y qué? Tenemos varias negociaciones en curso Vamos a ver primero cuáles acaban y después ya Vamos a ir avanzando las negociaciones yo creo Y ya después vamos metiéndonos en negociaciones nuevas o no Oferta de cesión en el Madrid, es la de Borja, ¿verdad? Dice que se lo va a pensar y seguramente va a aceptar 17 y medio pedimos camarada 15, ofrecemos 15, ¿no? Yo creo que 15 Puede estar bien Veremos ahora la media que tiene Camarasa Camarasa puede ser un jugador importante O no O no, a ver, puede ser que sí y puede ser que no Madre mía, tenemos por aquí demasiados mensajes Miquel Merino, ¿qué media tienes? 78 Está bastante bien Está bastante bien, ¿cuánto puede costar Miquel Merino? No, 23 Claro, a ver, está bastante bien pero... Claro, no llega, ¿no? No llega Voy a mirar ¿Qué centrocampista de suplentes tenemos? Tenemos a Adrián González Y no sé quién más tenemos Por intentar meterle a uno A ver, a ver, a ver Un momento Los suplentes son Fran Rico, Adrián González y Dani García Claro, Dani García están las dos Es que nos hace falta un centrocampista sí o sí Antes de fichar otra cosa Pues nada, vamos a seguir avanzando un poco Y a ver, el Getafe al final previsto El último, vaya El último A ver, el Madrid que ha decidido aceptar, ¿verdad? Sí Y el Levante insiste con 17 y medio No tengo 17 16 Sí, puedo ofrecer 16 Pero... Pero tío, aceptadme 15 El Levante está en segunda, tío Tío, ¿no cuenta la voluntad del jugador o qué? El Levante está en segunda, ¿no? O ha subido No, no, no Ha subido Getafe Ha subido el Rayo Y ha subido el Zaragoza El Levante no ha subido Pues tío, el Levante que está en segunda El jugador debería presionar Para que el Levante lo dejase salir Y venir a mi equipo Bueno, vamos a seguir con los entrenamientos A ver, Moreira estaba entrenando Desde que Zaval Y Jordi Calavera Y cuando llegue Camarasa Pues también entrenará Camarasa Pero de momento nada Camarasa, ¿qué media tiene Camarasa? Sería importante saberlo Sería bastante importante saberlo A ver si... A ver si yo no llegué a un informe o algo Y lo podemos ver De todas formas voy a ficharlo igualmente Voy a ficharlo Abelardo espera que su equipo pueda causar algún disgusto Final previsto Décimo tercero Vale, aceptan 16 Bien Bien, bien, bien Aceptan 16 El jugador pide 15 Tengo para ficharlo Todavía no tenemos un informe Todavía no sé qué valoración tiene Le voy a poner jugador de rotación Porque no sé qué media tiene No sé nada De hecho no sé si lo voy a fichar finalmente o no Podemos discutir mis salarios Leali No es el momento Leali No es el momento El rayo Final previsto del rayo Décimo séptimo Décimo séptimo Bueno, sí Es algo que pueden conseguir Supongo A ver, a ver, a ver Leali Era Leali A ver, lo voy a poner por posición Leali ¿Cuánto quieres cobrar? 5.000 más Que si le pongo 5.000 más No puedo fichar a Camarasa Leali Te vas a esperar, ¿vale? Te vas a esperar Te vas a esperar un momentito, Leali Voy a intentar fichar a Camarasa Voy a esperar a ver qué media tiene Camarasa Antes de ficharlo ¿Tenemos media de Camarasa? 78, 23 años Sí, sí, sí Lo ficho, lo ficho ¿Lo ficho? Sí, sí Si me acepta Si me acepta el contrato A ver si lo acepta ya Oferta por Dani García No puedo aceptarla Dani García es uno de los mejores centrocampistas que tengo Antes de que Dani García Pues tendría que salir otro, ¿no? Fran Rico o Adrián González Pero tampoco van a salir Al menos no ahora El Milán ficha a Chicharito Ojo, ojo Igual que en el modo carrera del Milán, tío Increíble Tío Han fichado a Chicharito, tío Como yo hice Como yo he hecho con el modo carrera del Milán Vaya Qué curioso Muy curioso esto Bastante curioso Quiero tener más importancia Te la doy, te la doy Más importancia No podía darte más importancia Sin saber la medida que tenías, compañero Ahora que sé la que tienes Pues te pongo bueno para el primer equipo, ¿vale? Vas a pasar de un equipo de segundo A un equipo de primera Así que tampoco pidas mucho más Crack Una plaza de Europa League Deja de ser una quimera para el español Joder Pues El undécimo Está bastante lejos de la Europa League A ver si No sé Son un poco tontos, ¿no? Los de la prensa Puestos europeos Es hasta el sexto Séptimo Si el campeón de Copa Está ya en puestos europeos Son tontos, tío Son tontos, tío El undécimo está bastante lejos, tío El Madrid podría lograr el campeonato Final previsto segundo Supongo que el primero sea el Barça A mí me han puesto algo, tío De mi equipo no han sacado nada todavía Vale, claro Porque contarán como S de Eibar, ¿no? Sí, seguramente Final previsto del Del Betis octavo ¿Veis? Aquí sí tiene sentido decirlo De que una plaza de Europa League No Deja de ser una quimera, ¿no? Pero con el España no tiene sentido Con el España no tiene sentido Sí, después le ponen final previsto undécimo Si se pone un final previsto más alto, sí Pero Joder El undécimo está muy lejos de Europa ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor después en puntos se llevan pocos Pero en cuanto a posiciones está muy lejos Vale Camarasa, ya está Fechamos a Víctor Camarasa Jugador del Levante Y no sé ¿Para titular? No, para titular no, ¿no? No, yo creo que para titular no Al menos no en el comienzo Porque Dani García tiene ahora mismo más Pero Dadle un poco de tiempo Dadle un poco de tiempo Y se ganará el puesto Se ganará el puesto Sin duda Vale, pues ahora tenemos ya Dos veintidós jugadores ¿Qué incorporaciones podemos hacer ahora? Pues Borja Sinceramente No podemos hacer ninguna Ninguna Ni siquiera Borja Porque es que no tenemos No tenemos presupuesto Vaya, no es porque yo no quiera Es que no tenemos presupuesto Para nada Pues nada No sé Vamos a ir avanzando Si vendemos algo Pues intentamos fichar Y si no, pues Pues no fichamos nada más Empieza la liga Empieza la liga, tío Empieza la liga Voy a dejar de repetir Empieza la liga Pero es que empieza la liga No, me callo El Valencia intentará lograr un puesto Entre los mejores de Europa A ver, si están hablando de Valencia Ya han tenido que hablar de mi equipo A ver Esto Vamos a pedir más Vale Lo siento Lo siento, madre mía Los estornudos, tío Millón y medio Vamos a pedir por Aredi, tío Si cuela bien Y si no Pues Pues no sé Que ofrecerán un poco menos ¿Tenemos jugadores en venta? Dime que sí Creo que sí Deberíamos Tener alguno Tenemos Cinco jugadores En venta Uno de ellos Es Aredi, tío Por cierto Tenemos cinco jugadores En venta Y solo ha llegado Oferta por uno Que es Aredi, tío Es más barato ¿Casualidad? No lo creo Mandadme ofertas Joder Mandadme ofertas Para seguir fichando, tío Porque es que Con este equipo No sé qué objetivo tengo ¿Qué objetivo era? Acabaré en un puesto de Europa League El objetivo es acabar en un puesto de Europa League Cosa que con la plantilla actual Con la plantilla actual No puedo conseguir Es imposible No sé No sé A final de Villarreal Espera poder alzarse con el título Que de gilipolleces Dice la prensa, ¿no? Madre mía El Ibar apunta hacia el Euro League Final previsto Dos décimos No, está muy bien Está muy bien La directiva me pide acabar Séptimo O más Y la prensa piensa que va a acabar todo décimo Son cinco puestos de diferencia Cinco Ni más Ni menos Incluso se podría decir que son seis Porque puestos de Europa League Es hasta el sexto Es séptimo Es una clasificación adicional Si la final de Copa la gana un equipo Que ya está en competición europea Vamos a ver cómo empezamos la temporada A ver Va a depender todo este partido contra Granada Venga Si se nos da bien este partido contra Granada Igual hacemos algo ¿Vale? Igual nos clasificamos para Europa Si no, pues nos olvidamos A ver Si no ganamos a Granada en casa Apagay, vámonos Sinceramente Si no ganamos a Granada en casa No tenemos nada que hacer Y eso es una realidad Iba a celebrar el gol de Tiegevans Cuando a los dos minutos Ha empatado a la receta Carcela González Increíble Es increíble Es una máquina Eres un bicho El bicho De Granada Marca bebé El empate Iba a decir No, el 2 a 1 Venga, vamos Sí, ahora Dani García 3 a 1 Bien, ahora sí Joder Voy a beber agua Vale Os propongo algo No sé Llevo días pensándolo Quiero una cámara Quiero una cámara A ver, quiero una cámara no Quiero subir los vídeos con Con la cámara, ¿no? Como hacíamos antes No sé, dejadme en comentarios Si queréis que lo haga Igual me lo pienso y compro una Sin prisas Sin prisas, pero Me lo podría pensar Dejadme en comentarios Venga, si veo mucho apoyo En este vídeo Me lo pienso Me lo pienso, ¿vale? Si veo mucho apoyo En este vídeo Me lo pienso Porque creo que los vídeos Antes con la cámara, tío Era la hostia Yo creo que era la hostia Y ahora sin ella Creo que han perdido un poco ¿No? Han perdido un poco Aunque sí que es verdad Que no noto Falta de apoyo Ni mucho menos Los vídeos siguen teniendo Mucho apoyo Los vídeos ¿Qué estoy diciendo, tío? El canal está creciendo Más que nunca Y Todos gracias a vosotros Que compartís los vídeos Y todo eso Y que dejáis ahí Vuestros likes Y todo, tío Muchísimas gracias A todos Y Y como digo Si veo mucho apoyo En el vídeo A lo mejor me pienso Pillar una cámara Y Y Y Y Y Y vuelvo a subir los vídeos Con la cámara Como hacíamos antes Eh No, estaba aquí avalando Y no sabía qué hacer con esto No, no, no Nada No, no No lo vendo Tenemos aquí el informe de Borja Sé que media tiene Ah, pues no Pensaba que tenía 74 Vale, pues Tiene más media de la que pensaba Pero aún así No podemos ficharlo ¿Verdad? Creo que no No, de hecho No me ha vendido a nadie aún Eh No, a lo mejor Si vendo a alguien A lo mejor me meto ahora a mirar Porque vendiendo a un jugador de estos Un millón Lo mismo si me llega Porque para Borja Lo que me hace falta Es Ojo Un millón y medio Han aceptado por Por Markel Areitio Y es al que ficha Giovanni Ojo Un grande Giovanni Un grande Giovanni Bueno Con un millón Con un millón Nos da, ¿no? Yo creo Porque lo que nos hace falta Es presupuesto salarial No nos llega Ni de coña Vale Igual con lo que vendamos Con lo que consigamos Areitio Si que nos llega Madre mía Y ahora nos enfrentamos Al Madrid A ver Jugamos contra el Madrid En el Bernabéu El Madrid va a ir Con toda la confianza del mundo El Madrid va a ir De sobradito Y a lo mejor Se la pega A lo mejor se la pega Bueno No En realidad el Madrid El Madrid Antes Temporadas anteriores En temporadas anteriores Si que Si que va un poco ahí De sobradito Pero realmente Ahora mismo no El Madrid está yendo Por la liga A saco Va Los jugadores van Muy concentrados A los partidos Van a ganar Todos los partidos Y Y se nota Se nota En temporadas anteriores Si que Si que se les notaba Un poco más Que iban un poco más Esos graditos Cerrado el traspaso De Areitio Fin del Culebrón Que Culebrón Eh Un jugador Que iba a ser Que iba a ser un jugador De referencia Para nuestro club Areitio No lo creo No Obviamente Le preselección Pero vaya Areitio Yo creo que la media Que tenía era Porque yo lo había Entrenado 67 20 años Y además Los jugadores sin fotos A mi los jugadores Estos sin fotos Sinceramente No me gustan Tío No me gustan nada Pero vaya Que yo no lo veía En ningún futuro A ver Que estaba bien De valoración Para la edad que tenía Si Pero yo creo Que en parte Eso era porque Lo había entrenado No por otra cosa Bueno Vamos a ver Oferta del Rayo Oh el Rayo Es un Es un equipo Con el que simpatiza Así que Se lo vamos a dejar Así baratito No le vamos a pedir más Hemos vendido Alguezabal Uno de los centrales También de De la cantera De Leibar Pero que Realmente no tiene Ningún futuro No tiene ningún futuro Llegamos a 95.000 Llegamos a 95.000 Pues ahí está Pues vamos a poder Traer a Borja Vamos a retomar Las negociaciones Con el Madrid Y vamos a traerlo Cedido Realmente Borja A ver Quitando la coña Que me gusta a mi Borja Y quiero tenerlo En el equipo Es un buen jugador Vale 75 a media 20 años Para Leibar Es un buen jugador Y perfectamente Podría ser Un jugador importante Veremos a ver Veremos a ver Si le meto entrenamiento Si le meto entrenamiento Acaba siendo Acaba la temporada Siendo titular Eso es una realidad Eso es una realidad Cuidado Cuidado con eso Vale Tenemos el partido Contra Madrid ahí No Todavía no llegamos Oferta por Leye Me quejaba Antes de ofertas Y creo que al final Vamos a vender a todos Al final Han ido llegando ofertas Y parece que vamos a vender A todos los jugadores Vale Madrid se lo piensa otra vez Piénsate luego lo que quieras Me vas a decir que sí En Madrid por cierto He visto que ha perdido El primer partido No sé contra quién habrá jugado Pero ha perdido Vale Pues Ahí está Como Censión a corto plazo No me digas que Pero si yo lo había puesto A una temporada Bien Pues tenemos hasta el mercado De invierno Para conseguir 10 millones Sabéis por qué ha pasado esto A ver Os explico Ha pasado porque Se ha cancelado Como no he contestado Como no he contestado Ha pasado un tiempo Se ha cancelado Las negociaciones Y al retomarlas Yo pensaba que directamente Te iban a poner la cesión A una temporada Como yo la tenía puesta de inicio Pero no Te la ponen al mínimo Te la ponen en cesión corta Y es por ello Que la cesión Es una cesión corta Y no de una temporada Como yo en un principio quería ¿Esto es un problema? Realmente sí Realmente sí es un problema Porque A mí De aquí Al mercado de invierno No me da tiempo De reunir 10 millones Para fichar a Borja Ni de coña Tengo un millón Que no me da tiempo Ni de coña Así que No lo voy a poner A jugar mucho Voy a intentar Que no suba mucho De media Y en el mercado De invierno Lo intentamos Volver a traer Creo que va a ser Lo mejor En Madrid Ha perdido En casa Contra el Celta 0-2 ¿Cómo? Ala, 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 ala ¿Qué dices? Pues nada Puede ser El Madrid Ha perdido contra el Celta Porque no iba a perder Contra mí Real Madrid De nuevo En el Madrid En casa No sé si otra vez Confiado como antes ¿Qué alineación saca? Saca a Diego Llorente Saca a Casemiro Lucas Silva Y a Isco 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 se podría decir Que es suplente Pero bueno Es suplente Pero es Isco Empata bebé Ojo, cuidado Está jugando Otavio De extremo izquierdo No sé ni quién es Ese jugador Marca Isco Isco, tío Pues nada Isco Ha hecho Ha hecho Isco Uno de sus partidos Digamos Uno de sus partidos Uno de sus partidos En los que el Madrid Juega contra un equipo Teóricamente inferior Tiene que jugar A los jugadores suplentes En este caso Isco Y se la saca Y se la saca Pues nada No pasa nada A ver Tampoco me voy a enfadar Es en Madrid Las posibilidades Que teníamos de ganar Eran bajitas Y de empatar Pues tampoco Eran mucho más altas Moreira sube a 74 Este jugador Está subiendo bastante Para tenerlo El portero suplente No está mal Sigamos avanzando Estamos con la selección Italiana ahora Y llegamos al final Del mercado Sería clave Sería bastante clave Vender a algún jugador Imaginaos vender A uno de estos dos Pero claro No puedo vender A estos jugadores No puedo vender A estos jugadores Son jugadores titulares Bueno Este es suplente Y Mauro dos Santos Es titular Son jugadores que no puedo vender Tengo jugadores transferibles ¿Me queda alguno? No Para saber las opciones Que tengo De llegar a los 10 millones Básicamente Es solo para eso Vale Tenemos dos jugadores Uno 4 millones Y otro 2 400 Aquí podríamos sacar Unos 7 millones Sumados al millón que tengo Son unos 8 Nos podríamos Nos podríamos acercar Realmente a los 10 Tener en cuenta Tener en cuenta que también Vamos a ganar un poco Por la copa Poco, poco Poco Pero algo Y bueno Pues no sé Está complicado Llegar a los 10 millones Pero lo intentaremos Oferta por Rubén Peña No, Rubén Peña Creo que es importante Rubén Peña Es suplente Es suplente Si no lo vendería También Pero No Podrían llegar ofertas Por Quique Que es un jugador Que sobra Pero veo que no Veo que no No hay mucho interés Por él Veo que no lo hay Vamos a seguir avanzando Y vamos a acabar el mercado Y con ello Acabaremos también El episodio Del Atlético Veis que ahí Que ha salido Moreira También Ipo Moreira por cierto Eso Lo fiché o O lo cogí y cedido Lo fiché, ¿no? Sí, dime que sí Dime que sí Porque Si no Podemos tener un problema Fran Rico Joder, es verdad Fran Rico está cedido al equipo Fran Rico está cedido al equipo Bueno, todavía le queda tiempo Hasta que se vaya Pero A ver Es algo que hay que tener en cuenta ¿Vale? Cristian Rivera es un jugador Que Representa el futuro de este equipo O Al menos eso espero Pero No, no, no Moreira es fichaje Moreira es fichaje Está aquí Adquirido esta temporada Vale, pues nada Vamos a seguir avanzando A ver si llega un oferta por Quique Por el otro jugador transferible Y si no, pues nada Pues acabará el mercado Y nos olvidaremos de fichar a Borja En el siguiente En el siguiente lo que intentaremos hacer Pues será eso Intentar traerlo cedido de nuevo Porque ficharlo Va a ser imposible No podemos llegar a A 10 millones En fin Sigamos avanzando Sigamos avanzando No ocurre nada, tío No ocurre nada, tío Si no ocurre nada Si va a pasar una hora Y no va a haber ninguna novedad, tío Pues que el juego me avance dos Directamente Ojo El Betis Está sin tiempo para hacer un fichaje Es el momento de meterle Medio millón más Medio millón más Me ofrece cuatro Medio millón más El Betis está desesperado Por encontrar un delantero Es el momento de qué De aprovecharlo Es el momento de aprovecharlo Hay que aprovecharlo, tío Hay que aprovecharlo Y Cuatro a doscientos Vale No me ha subido el medio millón Pero me ha subido doscientos ¿Veis? ¿Veis? Algo me ha subido Está desesperado Quiero un jugador Ojo El Madrid interesado en Jordi Calavera Es que realmente a Jordi Calavera Le he metido entrenamiento Lógicamente Pero está bien, ¿no? Setenta y ocho de media Veintidós años No está mal realmente De hecho el Madrid Está interesado No me extraña Teniendo Danilo No me extraña Pero Ya te digo yo Voy a pedir veinte millones Y diréis Se te está yendo la cabeza Es el Madrid Al Madrid le sobra A mí si me pagan veinte millones Lo vendo ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? A mí me pagan veinte millones Por un jugador Que no tiene potencial Ni tiene nada Y tiene esos números Porque yo lo he entrenado Pues toma Para ti Pues toma Para ti A ver Tenemos un problema Tenemos un problema Que se me ha ido la cabeza Hostias Hostias Tendría que haber pedido más Tendría que haber pedido más Hostias Que en Madrid Me va a pagar veinte millones A ver Que en Madrid Yo me pague veinte millones Para un jugador Que no vale veinte millones Está muy bien El problema viene Cuando no tengo un recambio Para ese jugador Ese es el problema Que estaba diciendo A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos A ver podemos hacer Ojo 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 Que puede que haya salido bien Ojo Que puede que haya salido bien Ya no puede jugar de MCO Y Y también de extremo También de extremo No conocíais esa faceta De De nano Pues sí Puede jugar de extremo Para que no lo sepa No Eso lo estoy inventando ahora mismo Vale Creo que podemos jugar así Metemos a Borja ¿Perdemos calidad en el equipo? Sí Perdemos calidad en el equipo Lógicamente Tenemos a Calavera con 78 Y ahora vamos a tener a Borja Que tiene 3 puntos menos Pero a Borja le metemos Entrenamiento Y se soluciona todo A ver Podríamos probar con esto Con nano de extremo derecho O podríamos probar Nano puede jugar de MCO Podríamos probar A meterlo de MC Ainui en la derecha Y Adrián González A la izquierda Porque Adrián González Sí que tiene como posición MI Podríamos probar esto Podríamos probar Como digo Con nano de centrocampista Y Adrián de extremo Ya iremos probando Ya iremos probando ¿Cómo veis la jugada? ¿Creéis que ha salido bien la jugada? No lo sé No lo sé Igual vamos a tener que estar Hasta el mercado de invierno Con un solo lateral derecho Puro Porque Rubén Peña no lo es No lo sé 16 millones Vale Lo que está claro Es que vamos a poder fichar a Borja Eso está clarísimo 20 millones tenemos ahora Porque sí Y no sé yo Si ha salido demasiado bien esto No sé yo Si ha salido demasiado bien esto En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Estoy despidiendo ya Porque no va a pasar nada En esta hora Ni en la siguiente Y nada más Dejadme en comentarios Si creéis que ha salido bien La jugada No estoy seguro De que haya salido bien Creo que podría haber pedido Más a Madrid Es que le he puesto 20 millones así De cachondeo Esperando que rechazase Y ha cogido Y ha aceptado el Madrid Ha cogido y ha aceptado Me va a comprar A Calavera por 20 millones Que no lo vale Pero el problema Es que me deja a mí Sin lateral derecho Podemos tirar también De cantera También lo estoy pensando Podemos tirar de cantera Que no tenemos cantera Pero En el siguiente episodio La podríamos hacer ¿Vale? En fin Como he dicho Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós